¡Aplauden al Señor! ¡Aplauden al Señor! ¡Es la gloria de la vida! 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 ¡Solo vencerles en la gloria de la orla! Es un gusto, es un privilegio poder compartir con ustedes. Quiero agradecer al pastor, a la pastora, a su familia, nos ha hecho sentir en casa, nos ha honrado. Y yo quiero compartir una palabra, una reflexión con ustedes. Tomen su lugar, por favor. Éxodo 18, verso 24. Los que me puedan seguir, amén. Si no, el que tenga oídos, que oiga. Amén. 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 Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Nombró hombres capaces, entre todo Israel, e hizo que ellos gobergaran al pueblo. Nombró quienes estuvieron a cargo de grupos de mil, cien, cincuenta e incluso diez personas. Amén. Amén. Yo quiero orar en este momento. Señor Jesús, le damos gracias, Señor. Porque estamos acá por un propósito. En el nombre de Jesús. Declaramos que esta palabra será de edificación en la vida de nosotros. Amén. En tu nombre, Padre, te alabamos ahora y siempre. Amén. Muchos conocen a Moisés. Amén. Moisés, un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre escogido por Dios. Yo quiero que le diga al que está a su lado. Nosotros somos escogidos por Dios. Amén. Moisés, el hombre que libertó el pueblo de Israel. Moisés daba a conocer las leyes y normas de Dios. Nosotros debemos predicar el evangelio en toda nación y a toda criatura. En el nombre de Jesús. La semana que viene entramos a Honduras. Gracias a Dios, antes yo no quería predicar. Ahora tengo unas ansias por compartir de la palabra de Dios. Y espero que ustedes tengan lo mismo, hermanos. En el pueblo de Dios, en Israel, había tantos problemas, tantos malentendidos, tantos conflictos, que Moisés era quien decidía quién tenía la razón. Pero un día, Moisés se agotó. Físicamente, psicológicamente y mentalmente. Y Dios mandó una directiva del cielo con su suegro Getro. ¿Cuántas veces Dios manda personas que no nos caen bien? Y con eso me incluyo, que no nos caen bien para darnos directivas, para orientarnos. Y nosotros, con nuestra soberbia, con nuestra necedad, no lo aceptamos. Y cada vez nos alejamos del camino de Dios y del propósito y de su asignación divina que tiene con nosotros y con ustedes. Dios le dijo a Getro y Getro le dijo a Moisés. Busca hombres fieles que sirvan a Dios. Y Getro significa excelencia, hermanos. Nosotros tenemos que hacer todo con excelencia. Dios quiere que compren este lugar, porque este lugar es excelente para su casa. Se hace que quiera un aplauso de la excelencia en este momento. Bien. ¿Usted sabe cuál es el peor enemigo de la excelencia? ¿Quieren que se lo diga? Amén. El peor enemigo de la excelencia es lo bueno. Porque la gente entra en un estado de conformidad, en un estado de satisfacción, en un estado de comodidad y no va por lo bueno que es lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amén. Quiero agradecer a todos ustedes. Yo solo quería compartirles este pensamiento, esta reflexión y hagamos las cosas con excelencia. Silvamos a Dios con excelencia. Honremos a nuestros pastores con excelencia. Porque ellos son los que oran por ustedes, son los que doblan rodillas por ustedes. Todo el tiempo, aunque ustedes no lo sepan. Amén. Escuchen la palabra, estén atentos porque lo que se viene hoy es algo extraordinario. Porque esta es una fiesta de Dios. Esa es la casualidad que ustedes está acá en esta noche. Amén. Gracias, gracias pastores, gracias Iglesia por la oportunidad. Amén.